Bienvenidos a la asignatura matemáticas preuniversitarias es un curso que se ubica en el ciclo cero con ella se desarrolla en un nivel inicial la competencia general aprendizaje autónomo su relevancia reside en la adquisición de habilidades matemáticas iniciales que sienten las bases para posteriores estudios de cursos de ciencias los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes lógica proposicional números reales teoría de conjuntos magnitudes proporcionales y porcentajes polinomios productos notables ecuaciones perímetros y áreas de figuras planas razones e identidades trigonométricas al finalizar el curso el estudiante será capaz de resolver ejercicios y problemas contextualizados utilizando lógica teoría de conjuntos magnitudes proporcionales y porcentajes geometría y trigonometría relacionadas con su carrera profesional te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos